Amor, en los cielos de tu reza, Amor, Amor. Amor, en los cielos de tu reza, Amor, escuche tu triste queja, tu crema de amor, lejos de mi corazón, Diciéndome así, con su dulce canción. Amor, amor, en los cielos de tu reza, Amor, Alla, amor, en los cielos de tu reza, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!